El rey del pop conmueve al mundo Pero queremos comenzar esta media hora del día con esta noticia que conmueve hoy a Estados Unidos La muerte de Michael Jackson, los investigadores forenses tratarán de esclarecer las razones de la muerte del rey del pop ocurrida ayer en Los Ángeles La autopsia de su cuerpo está prevista para el día de hoy, se conocerán los resultados, se puede ser que esta misma tarde Vamos a ir a Los Ángeles, ahí se encuentra a Naceli Nazar con más detalles de esta información Naceli, muy buenos días, ¿dónde te encuentras exactamente? Buenos días Carlos, me encuentro a dos pasos literalmente de la estrella que en algún momento Michael Jackson recibió de manos de Hollywood Y este lugar ha sido un punto de concentración desde la noche, desde prácticamente el momento en que los admiradores de Michael Jackson dejaron el lugar Donde su cuerpo fue trasladado, donde él fue trasladado en primera instancia cuando sufrió esta falla cardíaca en el centro médico de la UCLA Y luego los admiradores se trasladaron aquí, este es el punto que han decidido utilizar para rendir un homenaje muy sentido al que fuera el rey del pop Es importante señalar Carlos, que esta situación aún causa impacto en muchas de las personas que están todavía sin creerlo Es ayer cuando se recibe una llamada al servicio de emergencia, donde se decía que un hombre estaba sin respirar y con alguna falla cardíaca En ese momento por supuesto no se sabía que se trataba de Michael Jackson, eventualmente él es trasladado hasta la zona de Westwood, aquí en Los Ángeles Al centro médico de UCLA, donde a las 2.26 de la tarde él fallece Esta fue la información que en su momento entregó su hermano Jermaine, escuchemos lo que él dijo Su médico personal que estuvo con Michael en ese momento, trató de reanimar a mi hermano También lo intentaron los paramédicos que lo llevaron al centro médico de UCLA Cuando llegaron al hospital aproximadamente a la 1 y 14 local, un equipo de doctores incluidos cardiólogos Trataron de reanimarlo sin éxito durante más de una hora Sí, efectivamente eso es lo que finalmente terminó con la vida de este gran artista Que es recordado mundialmente, que es llorado mundialmente en este momento Y como decíamos anteriormente, en este sitio, en el Paseo de la Fama de Hollywood Él justamente tiene no solo una estrella, tiene dos estrellas Una, por su trabajo como solista que comenzó hacia finales de la década del 70 Y por supuesto en la década del 80, donde tuvo su mayor brillo Y también por el trabajo que él tuvo desde los 6 años de edad Cuando formó parte del grupo Los Jackson Five La señorita persona Estaremos esperando para saber finalmente qué es lo que sucede tras la autopsia Que se desarrollará durante la mañana, Carlos Gracias brevemente, estas personas que están a tus espaldas pasaron toda la noche ahí Sabemos que es muy temprano en Los Ángeles por la diferencia horaria Efectivamente, aquí está recién amaneciendo, son las 6 de la mañana Y estas personas han estado aquí toda la noche También se ha congregado mucha prensa internacional, nacional Y por supuesto, durante el curso del día llegará mucha gente Porque esta es una atracción turística muy importante aquí en California Nacelina, muy amable Muchísimas gracias por este informe Nacelina Sarr se encuentra en Hollywood Vamos a ver ahora el impacto de la muerte de Michael Jackson Pero en otra de las grandes ciudades de Estados Unidos En la ciudad de Nueva York Ahí ya se encuentra Adriana Couser Adriana, muy buenos días Hoy la situación Hola Carlos, buenos días Pues esta es la mañana siguiente Anoche fue cuando se empezó a correr la noticia En esta misma plaza de Times Square Las pantallas que tengo detrás mío mostraban la noticia La gente no se lo podía creer Había reacciones de sorpresa Esta mañana ya la noticia se ha expandido por todos los medios de comunicación Hace rato conversábamos con alguna de otras personas Que se enteró por Facebook, que se enteró por Twitter O sea que los medios electrónicos también están cumpliendo una función A la hora de esparcir esta noticia La noticia ha causado una gran cantidad de reacciones Ha habido tristeza, ha habido sorpresa Ha habido gente que no se lo cree Ha habido gente que saca a reducir el lado escandaloso de Michael Jackson Diciendo, bueno, esta es una persona que en algún momento Su muerte cerrará el capítulo de tanta gente que sufrió En caso de que esos rumores hayan sido ciertos, por supuesto Luego realmente lo que ha sido Carlos Es una celebración y una conmemoración de su música Anoche en los carros bajaban las ventanas Escuchaba la música en todas las estaciones de radio Nos gritaban, viva Michael Realmente esta es una música y un cantante Que tocó la vida de tanta gente Trascendiendo incluso las edades Los jóvenes, los mayores Todo el mundo sabe quién es Michael Jackson Y todo el mundo en algún momento reaccionó a su música Escuchemos alguna de las reacciones de esta gente Con quien hablamos esta mañana aquí en Times Square Música increíble Pero claro, una vida atormentada Y para mí Si hay acusaciones Hay que ver un tipo de realidad Detrás de la acusación, ¿no? Así es que tal vez para unas personas tristes Otras personas están más cómodas en su vida ahora Algo ha cerrado un título en su, un capítulo en su vida Pero para mí es igual Para mí es una cosa triste que alguien se ha murido Claro, claro Pero al fin Él vivió una vida muy buena Carlos, pues eso, como decía antes Este es uno de esos ejemplos de las personas Que sí trajo acusación el tema del escándalo de su vida Pero realmente también lo que se celebra desde anoche Y en las tiendas de discos hemos visto Cómo se han empezado a vender los álbuns A revivir, a renacer esta música de Michael Jackson O sea que este ha sido un cantante Que ha tocado los corazones y las vidas De alguna manera u otra de tantas personas Y con esta muerte se cierra un capítulo ¿Carlos? Gracias, Adriana de Mahauser se encuentra en la ciudad de Nueva York Y cobra de esperar la muerte De Michael Jackson cruzó las fronteras estadounidenses Y es sentida también en varias partes del mundo Uno de estos lugares es Londres Ahí se encuentra Marta Tuna Con los detalles y las reacciones Marta nuevamente Muy buenos días Hola, buenos días, Carlos Pues aquí en Londres Que es la ciudad que Michael Jackson eligió Para sus últimos conciertos El ambiente es de conmoción Por la muerte de la autista De hecho, hace unos meses Michael Jackson vino aquí Vino a la capital británica Para anunciar su retorno a los escándalos Interpretaré las canciones que quieren oír mis admiradores Será el final De verdad Será el final Se bajará el telón ¿De acuerdo? Les veré en julio Y Los quiero De verdad Que sepan eso Los quiero mucho Con todo mi corazón Muy bien Con la palma Y es que las entradas Se botaron en cuestión de horas Más de 700.000 personas Acudieron a comprarlas Muchas de ellas en la reventa Y llegaron a pagar Hasta 1.400 dólares Por entrada Ahora habrá que esperar Y les quiero pasar Con todas esas personas Que tuvieron estas entradas Y si los promotores De este concierto Van a poder devolver El dinero A todas las personas Que estaban ya esperando Estos conciertos De Michael Jackson Los motivan a empezar Y van a empezar el 13 de ajo Carlos De Michael Jackson En las tiendas de discos Es así el homenaje Que está haciendo esta ciudad A la figura de Michael Jackson La ciudad que Michael Jackson Eligió para sus últimos conciertos Aunque esto ya no llegará a pasar Gracias Marta Marta Altuna Se encuentra en Londres Y aún le falta ponernos al día Con más de legado De Michael Jackson 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 Gracias.